Se encuentran aquí, presentes en este salón, que vienen a acompañar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, en fin, a sus familiares, a esta trigésima primera edición anual de la Escuela de Música. Escuela de Música que, a lo largo de la historia de acá de Basavilbaso, ha cumplido y cumple una importante función, ya sea social, educativa, cultural, no solamente para los habitantes de Basavilbaso, sino que también para las zonas aledañas. Como coordinadora del Área de Cultura y Educación de la Municipalidad, la Municipalidad ha apostado siempre a esta institución y lo seguirá apostando. Bueno, les deseo una feliz jornada, que disfruten de lo que han aprendido a lo largo de este año, ya sea en piano, en guitarra, en cultura musical, todos los chicos que han asistido a la Casa de la Cultura. Después de finalizado, los invito a un refrigerio en la sala contigo. Buenas tardes. Aplausos 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 No lloran, si es que no a ti no pasa No lloran, si es que no a ti no pasa Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así Cuando me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así Cuando me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así Juan Paco Pedro de la Mar Amén. 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 Amén.